Como reparar el problema de que Huawei i9 no enciende, el almohadilla Huawei Almohadilla i9 es un modelo de teléfono inteligente Android de gama media que se lanzó por primera vez en octubre de 2018. Tiene una calidad de construcción sólida que utiliza una pantalla LCD IPS de 6.5 pulgadas con una resolución de 1080 a x 2340 píxeles. Utiliza un sistema de cámara trasera dual y una cámara selfie de 16 MP en la parte delantera. Debajo del capó hay un procesador y silicon Kirin 710 de 8 núcleos emparejado con 6 GB de RAM. Aunque este es un dispositivo de rendimiento sólido, hay casos en los que pueden ocurrir ciertos problemas que abordaremos hoy. En esta última entrega de nuestra serie de solución de problemas, abordaremos que el Huawei i9 no se enciende. ¿Cómo reparar el problema de que Huawei i9 no enciende? Uno de los principales problemas que puede encontrar con su dispositivo móvil es que no se enciende. Esto puede ser un problema frustrante, especialmente si tiene datos almacenados en el teléfono y desea recuperarlos. La mayoría de las veces, esto es causado por un componente de hardware defectuoso, pero hay casos en los que un error de software es el culpable. A continuación se enumeran los pasos de solución de problemas recomendados, que debe realizar para solucionar este problema. Asegúrese de que la batería del teléfono esté cargada. Lo primero que debe hacer es asegurarse de que el problema no sea causado por una batería descargada. Siga los pasos que se mencionan a continuación para cargar su teléfono. Limpia el puerto de carga del teléfono con una lata de aire comprimido. Asegúrese de eliminar la suciedad o los residuos atascados en este puerto. Cargue completamente el teléfono con su cargador de pared. En caso de que el teléfono no se cargue, intente usar un cable de carga y un cargador de pared diferentes. También debe intentar cargar el teléfono desde un puerto USB de la computadora en caso de que falle la carga con un cargador de pared. Una vez que la batería esté completamente cargada, intente encender el teléfono. Si aún no se enciende, continúe con los pasos adicionales de solución de problemas que se enumeran a continuación. Realizar un reinicio suave e intente actualizar el software del teléfono. Para eliminar la posibilidad de que el problema sea causado por datos temporales corruptos. Aunque esto generalmente se hace en un dispositivo que no responde, también debería funcionar en este caso, ya que actualizará el software del teléfono. Esto se puede hacer fácilmente reiniciando el dispositivo. Mantén presionada la tecla de encendido y bajar volumen durante hasta 45 segundos. Espere a que el dispositivo se reinicie. Compruebe si el Huawei i9 no enciende el problema persiste. Inicie el teléfono en modo seguro. Hay casos en los que la aplicación que descargó de Google Play Store puede causar problemas en el teléfono al instalarla. Para verificar si una aplicación que descargó está causando el problema, deberá iniciar el teléfono en modo seguro, ya que sólo las aplicaciones preinstaladas pueden ejecutarse en este modo. Apague el teléfono manteniendo presionado el botón de encendido durante unos segundos. Mantenga presionado el botón de encendido y suéltelo cuando vea el logotipo de Huawei en la pantalla. Después de soltar la tecla de encendido, mantenga presionada la tecla para bajar el volumen. Mantenga presionada la tecla de volumen hasta que el teléfono se encienda por completo. Una vez que el teléfono se inicia, el modo seguro debería aparecer en la parte inferior de la pantalla. En caso de que el problema no ocurra en este modo, lo más probable es que sea causado por una aplicación que instaló. Encuentra esta aplicación y desinstalala. Deberá realizar un método de prueba y error para averiguar qué aplicación está causando el problema. Limpia la partición de caché del teléfono. Hay casos en los que los datos en caché almacenados en la partición dedicada del teléfono pueden corromperse. Cuando esto sucede, generalmente se producen ciertos problemas en el teléfono. Para deshacerse de la posibilidad de que ésta pueda ser la causa del problema, tendrá que borrar la partición de caché del teléfono del modo de recuperación. Apaga tu teléfono. Mantenga presionado el botón. Para subir el volumen y el botón de encendido en su dispositivo simultáneamente durante unos segundos. El teléfono entrará en modo de recuperación de stock. Use los botones de volumen para resaltar. Borrar partición de caché. Use la tecla de encendido. Para seleccionarlo reinicie el sistema. Una vez que se complete el proceso compruebe si el Huawei G9 no enciende el problema. Persiste. Hacer un restablecimiento de fábrica. En caso de que los pasos anteriores no solucionen el problema, la mejor manera de lidiar con esto ahora mismo es hacer un restablecimiento de fábrica desde el modo de recuperación. Tenga en cuenta que al realizar este paso, se eliminarán los datos de su teléfono. Apaga tu teléfono. Mantenga presionado el botón. Para subir el volumen y el botón de encendido en su dispositivo simultáneamente durante unos segundos. El teléfono entrará en modo de recuperación de stock. Use los botones de volumen para resaltar. Borrar caché. Restablecimiento de fábrica. Use la tecla de encendido. Para seleccionarlo reinicie el sistema. Una vez que se complete el proceso en caso de que los pasos anteriores no solucionen el problema, deberá llevar el teléfono a un centro de servicio y hacer que lo revisen, ya que esto podría deberse a un componente de hardware defectuoso.